¡Cumpleaños a ti! Gracias. ¡Kelsey! ¿Lo conoces? ¿Por qué camina tan raro? Hoy que acaba de transferirse aquí. Está caminando hacia nosotras. Hola. ¿Está bien si me siento con ustedes? En realidad, ya nos íbamos. Vamos, chicas. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¿Puedo ir también? No. No te acerques a mí, ¿ok? Me estás avergonzando delante de mis amigas. ¡Ay! Muy bien. A elegir equipos. Yo seré la primera capitana y... Kelsey, por ser la del cumpleaños, puede ser la segunda capitana. Yo empezaré con Megan. ¡Ay, de acuerdo! Yo elijo... ¡Espera! ¡Yo también quiero jugar! Tania. A Cameron. A Bryce. ¿Eric? Elijo... Stephanie. ¡Sí! Lo siento, perdedor. Pero no te eligieron. Ahora lárgate. Kelsey, por favor. Yo también quiero jugar. Ay, oíste lo que dijo. Ya vete. Sí. Ya, vamos. Sí, no, órelo. Déjenlo. Rápido. Así que, ¿usaremos rosa mañana? Sí. Es miércoles. ¡Kelsey! Espera, ¿qué hace tu papá con el cojo? No lo sé. Pero me tengo que ir. Las veo mañana, chicas. Yo te abro. ¿Qué estás haciendo? Espera dentro del auto. Mira. Compramos pastel para tu cumpleaños. Incluso compramos... ¡No! ¡Mi pastel! Lo siento mucho. No era mi intención. Solo perdí el equilibrio y... Todo es tu culpa. Si no tuvieras esa estúpida cogera, nada de esto hubiera pasado. Oye, Kelsey, está bien, ¿ok? Fue un accidente. Él no quería... ¡No me importa! ¿Por qué tuviste que cambiarlo a mi escuela, eh? No quiero que nadie sepa que es mi hermano. ¡Es vergonzoso! ¡Ojalá tuviera un hermano normal! No pasa nada. Métete. Kelsey, no puedo creer que le dijeras una cosa como esa. Deberías disculparte ahora mismo. Bueno, es cierto. De hecho, ¿por qué tiene esa cogera? Papá. ¿Qué pasa? Kelsey, tu hermano nunca quiso que te dijera esto. Pero creo que es hora de que sepas la verdad. Verás, cuando los dos eran pequeños, jugaban juntos afuera todo el tiempo. Los dos eran inseparables. Y un día ocurrió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Saliste corriendo a la calle y no viste un auto que se acercaba. ¡Casi te atropelló! Pero tu hermano te salvó. Te empujó del camino, siendo él mismo atropellado por el auto. Casi sacrificando su propia vida para intentar salvar la tuya. Cuando llegamos al hospital, vino el doctor y nos dio la mala noticia. Que él no podría volver a caminar con normalidad por el resto de su vida. Y desde ese día, tu hermano siempre ha caminado cojeando. Pero nunca dejó que eso le impidiera amarte. Así que verás, la razón por la que tu hermano cojea es porque te salvó. Tú eras demasiado joven para recordarlo. ¡Ay, Dios mío! No tenía idea. Nunca quiso que lo supieras porque no quería que te sintieras mal. En verdad te quiere mucho. Al día siguiente. ¡Dios! Ahí está ese chico raro otra vez. Espero que no vuelva a venir aquí. ¡Gran, por aquí! ¿Por qué no te sientas con nosotras? Kelsey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres que el cojo se siente con nosotras? De hecho, es mi hermano. El mejor hermano del mundo, por cierto. Y les agradecería mucho que no lo insultaran. ¿Qué? No hablas en serio. ¿Quieres que él se siente con nosotras? ¿Saben qué? No importa. Buscaremos nuestra mesa. Deja que te ayude con eso. Oh, gracias. Oh, y oye. ¿Quieres jugar quemados más tarde? Puedes estar en mi equipo. Me encantaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!